Un campesino resultó herido cuando la guerrilla del ELN activó un campo minado en el departamento de Arauca. Los enfermeros del Ejército Nacional le prestaron los primeros auxilios a la piel. La guerrilla del ELN activó un campo minado para atacar al Ejército Nacional por esta actuación criminal e indiscriminada del ELN en esta región del país. Quedó herida una persona de la comunidad y un enfermero militar en medio del combate. En las últimas horas, delincuente del Frente de Guerra Domingo Laín Saez, Comisión Omaira Montoya Henao, del Grupo Armado Organizado del ELN, que fueron entrenados por el Grupo Runga Comisión Encargada del Entrenamiento y Adecuación de Explosivos de este grupo, al margen de la ley, activaron un campo minado en la vía que comunica los centros poblados de Palmarito y La Paz, en el departamento de Arauca. Este hecho dejó un campesino herido, quien se movilizaba en su motocicleta por el sector. Ante lo sucedido, tropas de la Fuerza de Tarea Quirona acudieron al lugar y le prestaron los primeros auxilios a esta persona. Durante la asistencia médica prestada por las unidades militares, miembros del ELN atacaron indiscriminadamente, donde resultó herido uno de los enfermeros de combate. De inmediato, la unidad militar reaccionó al ataque, asegurando el área, obligando a los terroristas retirarse por la presión militar, facilitando así el ingreso de la aeronave del Batallón de Movilidad y Maniobra de la Aviación Nº 8 para realizar la evacuación tanto del campesino herido como del enfermero de combate. Durante el vuelo, personal médico y paramédico a bordo de la aeronave le monitorearon signos vitales, mientras era trasladado al centro médico especializado en el municipio de Saravena, donde es atendido por los galenos. El comando del Ejército Nacional en el departamento de Arauca rechaza enérgicamente el cobarde ataque perpetrado por la guerrilla del ELN, el cual demuestra una vez más una fragante violación a los derechos humanos e infracción a la disposición del derecho internacional humanitario al utilizar a la población civil como escudo para atacar a las tropas. En estos momentos, las operaciones militares se intensifican en esta parte del país para dar con el paradero de los delincuentes. El día de hoy, siendo aproximadamente las seis y treinta de la mañana, la estructura delincuencial y terrorista del ELN, específicamente el Frente de Guerra Oriental, activa un campo minado. En ese campo minado, al paso de un ciudadano lesiona gravemente a uno de los moradores de la región. Tropas de la Fuerza de Tarea Quirón inmediatamente reaccionan en auxilio de nuestro ciudadano. Durante el proceso de la prestación de sus primeros auxilios, nuestros hombres son atacados y sale herido el enfermero de combate mientras prestaba sus primeros auxilios. Queremos denunciar vehementemente la grave violación de derechos humanos y derecho internacional humanitario de esta estructura delincuencial y demencial, que no le importa afectar la población civil con el solo hecho de intentar atacar a nuestras tropas. Tanto el ciudadano como nuestro soldado fueron evacuados inmediatamente por tropas del Batallón de Movilidad Aérea Número 8. Fueron evacuados en helicóptero y en este momento se encuentran prestando sus primeros auxilios en el municipio de Saravena.